¡Atención Rubén! ¡Ferdón Rubén! ¡Ataca Viderito! ¡Se corre! ¡Gol! ¡Gol de San Martín! ¡El Kiko Videra! ¡El Kiko Videra se llevó una pelota! ¡Y cerca de la área grande en forma sorpresiva! ¡Van Chago se lleva 20 minutos desde el segundo tiempo! ¡Se sorprende el agravado! ¡Larga la vía! ¡Se goza aquí en el estadio! ¡Ramón Le Corati por la hinchada santa! ¡Videlito abre el marcador del estadio! ¡Ven para el jury! ¡Se estremece el selector San Martiñano con bombas y petardos! ¡La entrada de Vigena! ¡Fulminante y muy seguro! ¡Dobla las manos de Gotelli! ¡Así es! ¡Sacó un rebote sorpresivo Vigena! ¡Va atacando Don Chacuña! ¡Lleva hacia adentro! ¡Resta a Medias por el cuerpo! ¡Para el peligro de ahí! ¡Sacificando el ganador del promocional! ¡El equipo de San Martín! ¡Juegan para el Chabaco Gamero! ¡Gamero va jugando esa pelota! ¡La está marcando el 10 de raza! ¡Le sacó a Medias el 7 de autista! ¡Pido libre! ¡Dice juez del partido para San Martín! ¡Señoras y señores! ¡El público permanece táctico! ¡Ahora sí! ¡Ahora se suelta con su alegría la hinchada sanmartiniana por la parte derecha! ¡Se agita la bandera y terminó el partido! ¡Terminó el partido en el Estadio Romero de Pobrati! ¡Terminó el partido en el Estadio! ¡El público! ¡Entre los cuatro costados del campo de juego! ¡Abrazar a sus jugadores! ¡San Martín! ¡Vencedor del torneo promocional! ¡Una verga bandera sanmartiniana! ¡Está cubriendo el sector izquierdo! ¡En el banco del técnico Cacho Mazón! ¡Y les quiero aclarar algo! ¡Cuando se trabaja con seriedad! ¡La verdad es que Cacho Mazón está aquí! ¡En el verano del 71-72 se hablaba de un equipo para buscar el campeonato! ¡Aquí está la verdad! ¡Aquí está la un revuelta olímpica San Martín! ¡Escuchen! ¡Un público numeroso! ¡Vuelve la alegría para esta hinchada sanmartiniana! ¡Que estuvo varios años ausente, señoras y señores, de conseguir un campeonato! ¡Y lo consigue en el 72! ¡Vencedor del promocional! ¡Abrazado a Leite! ¡Abrazado al jugador Vichera! ¡Abrazado al palapí, cabineras, con un hombre grande por la parte izquierda! ¡Besos, Caliuri! Y la nota riqueña, amigos. Cuando se llamaba el silbato del árbitro, los incas sanmartinianos no se pusieron de acuerdo porque se cierran con la bandera. Luego sí, todos por el mismo sector. Les recuerdo algo. San Martín vuelve a reeditar las grandes performances de 1944, 1945, 1950, año del general San Martín, 1958, 1959, 1963 y 1966. Están completando la Vuelta Olímpica los jugadores con un público muy numeroso que ha invadido todo el sector del campo de juego. Se tiran petardos y todo en orden aquí. Y frente a nuestro palco de transmisión, pasa el veterano Martín, con algunas lágrimas que lo puede ocultar. Nosotros también, amigos, tenemos esta emoción. Bueno, perfectamente, acá tengo al técnico, Raúl. Acá está Cachito Mazón, que realmente, dije recién, muy emocionado en la transmisión, de que se merece esto, porque cuando la gente trabaja con anticipación, en el verano, nunca me voy a olvidar, frente a las pasas que tenemos en el verano, hablamos con Cachito Mazón de que San Martín tenía que tener un buen equipo trabajando con anticipación. Cachito, te felicito, te lo merecito todo esto. Muchísimas gracias, Juan. ¿Sabés, vos sos el estilo de todo lo que hemos hablado y de todo lo que puede ser, dar un campeonato? No, no se gana un campeonato sin a más, ni, 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 como te puedo decir, ni por la casualidad. Todo el trabajo dentro de un año, viste. Todos partidos, sí, todos partidos son una final. Sí, en ese momento no te pude decir más nada. Está muy emocionado, Cachito, después se ve en el club, Cachito. Gracias, Jolín. Gracias por toda esa gentileza que tuviste en este momento emocionado de estar con el programa deportivo. Muchas gracias, muchas gracias por habernos contido y a vos, Juan, en persona. Bueno, ya viene, hasta luego. Vamos, vamos.